hola amigos amigas bienvenidos a barman in red hoy nos vamos a hacer un jarabe que me ha pedido mucha gente que es jarabe de frutos rojos entonces yo voy vamos a usar fresa frambuesas arándanos y cerezas las cerezas les tenéis que quitar el hueso de acuerdo y a las fresas les tenéis que quitar el rabito con las hojas es muy yo siempre uso estos estos frutos rojos porque son los que más me gustan lo bueno que tiene es que lo que compréis lo que os sobre o si compréis más cantidad en temporada cuando esté más barato lo podéis congelar perfectamente en el frigorífico lo metéis en una bolsita y se los congeláis y se quedan perfectamente entonces venga vamos a empezar echamos las fresas más o menos las cantidades usar siempre las mismas de acuerdo luego les tenéis que dar vuestro toque venga hay unas fresas unas frambuesas unos arándanos y unas cerezas ahora cogemos un mortero y empezamos a aplastarlo para sacarle el jugo venga voy a tener a terminar de aplastarlos y seguimos vale bueno pues ya está machacado ahora tenemos que filtrarlo siempre hay que filtrarlos vale ahí lo vamos filtrando mirar qué color más bonito frutos rojos voy a terminar de colarlo para que el vídeo no sea muy largo y continuamos bueno pues ya lo tenemos aquí veis podéis hacer la cantidad que queráis se puede hacer con una batidora de mano en una licuadora por si queréis hacerlo más rápido venga ahora a mí me gusta echarle unas gotitas de limón esto es opcional vale unas gotitas de limón me gusta darle un toquecito acero ahí es un poquito y ya está ya lo tenemos ahí ahora hay que darle el toque dulce con un jarabe de azúcar que lo tengo aquí entonces ahí tenéis el vídeo cómo hacer el jarabe de azúcar qué cantidad hay que echar exactamente la misma del zumo de frutos rojos la misma cantidad de jarabe de azúcar ahora lo añadimos lo mezclamos con la cuchara mirar qué color precioso un color rojo fuerte frutos rojos ahí ahora lo tenemos que pasar a una botellita para la presentación ya sabéis como siempre un jarabe espectacular este está muy rico los cócteles lo ponemos y ya tenemos nuestro jarabe que me lo habéis pedido de frutos rojos muy fácil de hacer muy rápido lo podemos tener en la nevera 15 días tranquilamente que nos aguanta bien y nada espero veros en en el en el próximo vídeo hasta pronto chao